...seguir transmitiendo lo mismo. Así que en eso vamos a poner toda nuestra energía. Respecto al equipo que nos va a representar en Polonia, los jugadores que hemos elegido con Mariano Hutt, tiene que ver mucho con las condiciones con las que nos vamos a encontrar ahí. Creo que va a ser una serie equilibrada, va a ser una serie que nos vamos a encontrar con jugadores muy agresivos, no quizás demasiado consistentes, pero que van a basar mucho su potencial en la agresividad. Y bueno, eligiendo la superficie que creemos que va a ser lo más rápida posible dentro de lo que la ITF permite, de acuerdo a eso hemos formado el equipo. El primer singlista es Leo Maier, que creo que ha sido un referente, ha sido un claro ejemplo de lo que queremos transmitir nosotros, con su nobleza, con su simpleza, con su entrega, creo que nos ha llenado el corazón a todos el año pasado. Es un jugador que se siente cómodo en canchas rápidas, puede jugar en cualquier superficie, pero creo que particularmente en canchas rápidas se siente muy cómodo. El segundo jugador será Guido Pela, que si bien vemos que puede jugar muy bien en polvo de ladrillo, él siente, me ha manifestado, que se siente más cómodo jugando en superficies rápidas que lentas. Creo que tiene la posibilidad de contrarrestar lo que antes mencioné de los jugadores polacos, creo que tiene la habilidad y el juego como para contrarrestar los buenos saques y el juego agresivo de ellos. Creo que está pasando por un muy buen momento, creo que ha madurado mucho, ha crecido mucho tanto como jugador como como persona, así que confiamos mucho en su debut. El tercer jugador es Carlos Berlok, quien junto a Leo Maier el año pasado ha conformado nuestra mejor pareja de dobles, pese a su inactividad, que no ha empezado a competir este año por diferentes motivos, creemos que va a llegar bien al sábado, creemos que tiene la habilidad para adaptarse también. Si bien no es una fija, no es un doble que ya hay que dar por sentado que esté, con Leo ha jugado muy bien, pero sí lo llevamos específicamente para el dobles. Más allá de lo que ha demostrado Charlie como jugador en las distintas series, su convocatoria tiene mucho que ver también con el compromiso, con lo que él transmite al grupo. Y teniendo jugadores que debutan, nos parece muy importante su aporte, más allá de lo tenístico. Y después como cuarto jugador va a estar Renzo Olivo, quien es uno de los argentinos que más partidos ha ganado desde que comenzó el año. También similar a Pela, él ha manifestado su preferencia en jugar en canchas rápidas a polvo de ladrillo. También está en un muy buen momento, ha dado un salto de calidad importante en torneos grandes, tanto en el Australian Open como en el ATP de Quito, acá en Buenos Aires. Creo que llega bien, es una excelente oportunidad para él para debutar. Y creo también que es un... A ver, junto con Guido se disputará en el segundo single, pero también es una buena opción para el doble. Eso es en lo que confiamos. Así que esos serán los cuatro jugadores. Probablemente contemos con la ayuda de Pedro Cachín, que está entrenando en España. Todavía esa colaboración no ha sido confirmada, pero eso es lo que intentaremos concretar.